Dentro de su trayectoria se encuentra su participación en el programa de TVN, Chile, Rojo Fama contra Fama. En este programa Arturo ganó el primer lugar de la Nueva Generación 2 que se llevó a cabo en 2006. Luego obtuvo el cuarto lugar en el Gran Rojo 2007. En 2008 y 2009 grabó la primera y segunda temporada, respectivamente, del blog de La Feña, Canal 13, donde interpretó el papel de Tomás, un joven que no soltaba su cámara de vídeo y por lo tanto registraba todo lo que podía. En 2009 participó como protagonista en el programa infantil de Mega, Xop, comillas, donde logró un gran arrastre por parte de los niños. A la fecha, se destaja por sus dotes vocales, que lo han llevado a presentarse en los escenarios más importantes del país. Desde fines de 2009 es actor de doblajes de D&T Doblaje Internacional, donde ha conseguido el papel protagónico de Tim de la versión australiana de High 5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!